El Señor es mi luz y mi salvación De quien te merezca, eres la fortaleza De mi vida, mi vida loca de salvación Gloria al Señor, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación Y no tenemos por qué temer, porque Él, el poderoso, el grande, el maravilloso, el omnipotente Está con nosotros el día de hoy, alabe al Señor en esta hora Dígale que Él es nuestra luz y nuestra salvación Señor es mi luz y mi salvación De quien te merezca, Él es la fortaleza de mi vida Roca de salvación Alumnó su justicia sobre mí Soberona puso mis pies Mi cabeza levantó Mis enemigos sabiendo Alabanza a su nombre Cantaré Aunque ejército acabe Contra mí No te verás Mi corazón Tú estarás ahí Aunque guerra Se levante Aunque todos Perroviares Confiaré En ti Sí Confiaré Confiaré En ti Estaré Confiado En ti Gloria al Señor Es tiempo de alabar al Señor Es tiempo de glorificarlo Es tiempo de honrarlo Dígamos en esta hora Escucha Señor Mi oración Escucha Señor La voz de mi clamor En ti confiaré Tu rostro buscaré Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación Alumnó su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi cabeza levantó Mi cabeza levantó Mis enemigos sabiendo Alabanza a su nombre Cantaré Aunque ejército Aunque ejército Acámbren Contra mí No temerás No temerás Mi corazón Tú estarás Tú estarás ahí Tú estarás ahí Aunque guerra Se levante Aunque todos Todos me rodearán Todos me rodearán Confiaré en ti Confiaré en ti Estaré 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 Confiaré en ti Aunque Sí Confiaré en ti Estaré Confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti No temerás No temerás No temerás No temerás Gracias.